¿Qué haces? Lo quemaste. Claro que no. Prepárate otro, pero esta vez lo hace bien. No tengo tiempo. Llévate esta granola. Es más nutritivo. La fecha del torneo se acerca. Hemos estado trabajando fuertemente, pero no podemos bajar la guardia. ¿Entendido? Jóvenes, quiero que le den la bienvenida a Sofía. Lindas monequeras espinas. Kelly. Creo que esto estará a lucir un poquito mejor en las prácticas. Nosotros no tenemos que aceptar las limosnas de nadie. Confía en Dios y deja que todo ocurra en su tiempo. ¿Cómo te puedo ayudar a alterar la raqueta para que tenga más? Agarra, me entiende, más velocidad. Es ilegal. Pero funciona. Tú no haces nada bien. ¡Y nunca lo vas a hacer! ¿Sabías que dentro de la Biblia está el secreto de la felicidad del ser humano? En un libro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.